Hoy el Papa Francisco dará a conocer los cambios que se van a introducir al proceso canónico de nulidad matrimonial. Aunque todavía se desconoce el detalle de esta iniciativa, algunas voces al interior del Vaticano afirmaron que desde ahora ese proceso sería más ágil y menos costoso. Estamos con el abogado vocero de Voces Católicas, Alejandro Álvarez, para consultarle sobre esto. Abogado, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Una duda, ¿menos costo o sería gratis? No está establecido claramente la gratuidad, pero evidentemente uno de los principios rectores de esta reforma que el Papa introduce en el Código de Derecho Canónico, particularmente las nulidades matrimoniales, es el privilegio hacia los pobres. Por lo tanto, evidentemente debe haber algo de eso, pero en las indicaciones que yo estaba escuchando ahora en la mañana, digamos en directo, lo que estaba sucediendo en Roma, indicaban que cada diócesis va a tener que determinar cómo aplica en la práctica estos principios. ¿Pero por qué se llevan adelante estos cambios en esta materia? ¿Cuál es el objetivo final que busca el Papa? El objetivo final, esto hay que situarlo en el contexto del sínodo de la familia. Hay una preocupación muy importante que tiene la Iglesia por la familia, su situación en el mundo de hoy, las dificultades que enfrenta, y en definitiva la Iglesia quiere acoger particularmente a quienes sufren sobre sus situaciones familiares. Y un aspecto importante de la vida familiar es lo que tiene que ver con, por ejemplo, los procesos canónicos de la nulidad de matrimonios que han sido celebrados bajo este régimen. Y por eso el Papa quiere ofrecer a la Iglesia un proceso más ágil, un proceso más eficiente, y en ese contexto introduce estos cambios. Los cambios de los que se sabe hasta el momento, Alejandro, son efectivamente que sería menos costoso o gratis eventualmente para algunas personas que no pueden acceder. La idea es facilitar el acceso a todas las personas. Otro sería acelerar ciertos procesos y también, por último, según entiendo, la posibilidad de que cuando esta nulidad no es contenciosa, se elimine la segunda instancia. No, no se elimina la segunda instancia. No. ¿Qué es lo que hace? Se le da un rol preponderante al obispo. Porque, ¿cómo es hoy día un proceso canónico? Un proceso canónico, hay la primera instancia que conoce y conoce del hecho de la nulidad, se declara si hay nulidad o no hay nulidad respecto de ese matrimonio, y viene una segunda sentencia confirmatoria, que es como, digamos, la segunda instancia procesal civil que nosotros conocemos, pero que en materia canónica se exige para que opere... Era como una consulta, entonces, como una apelación obligada. Obligatoria, o sea, no se podía no hacer. Entonces, en este contexto, lo que hace el Papa es no establecer la obligatoriedad de esta segunda instancia. No obstante, las partes, digamos, pueden apelar, o el defensor del vínculo puede apelar respecto a la sentencia, así que encuentra que hay elementos que producen agravio a las partes o al matrimonio según lo que se defiende. El Papa, cuando explicaba los argumentos también para este proceso, decía que incluso llegaba a ser corrupto en algunos casos el procedimiento. ¿A qué se refería en particular? Bueno, no conozco la experiencia del Papa en Argentina o en otras partes, seguramente él tendrá más antecedentes, pero, digamos, mi experiencia en Chile es que el proceso se sustancia normalmente, las personas tienen acceso a este procedimiento. ¿Cuánto cuesta hoy en día el procedimiento? Depende de la capacidad de las personas, pero evidentemente que el tribunal tiene, digamos, que funcionar, hay costos mínimos que hay que financiar, digamos, como en toda administración de justicia, y por eso el desafío para la Iglesia, precisamente por esta indicación del Papa, que hay que favorecer a los más pobres, y el Papa tiene en la vista, leía en un comentario que él hacía, que en Argentina, por ejemplo, había personas que estaban a 240 kilómetros de distancia de un tribunal. Llevar un proceso económico le significaba salir de su ciudad, dejar de trabajar varios días, y eso tenía unos costos altísimos para esas personas. Pero eso sería el lucro cesante. ¿Cuánto es lo mínimo que cuesta en Chile desde el punto de vista de lo que hay que desembolsar? ¿No? Del tiempo que se gasta. ¿Cuánto es lo mínimo que le puede costar a una persona una nulidad eclesiástica en Chile? No manejo así datos en cifras de... ¿Ni un orden de magnitud? No, no, pero en definitiva va a depender mucho de, por ejemplo, hay personas que pueden optar a un privilegio de pobreza y no pagan nada, y el tribunal y la Iglesia asumen los costos. O sea, nadie se queda afuera, si la pregunta de fondo es esa. El criterio es que no es un criterio económico el que determina el proceso de nulidad. Ahora, me gustaría hacer algún alcance que he leído por ahí en algunos comentaristas en México, en España, que equiparan la nulidad eclesiástica al divorcio. Y eso no es así, porque en definitiva el divorcio es una sentencia que determina que de aquí para adelante no hay matrimonio. La nulidad revisa el hecho del matrimonio. Y si en el fondo, en el hecho del matrimonio, hubo circunstancias que hicieron que ese matrimonio nunca llegara a existir, no obstante que en los hechos hubo matrimonio, la nulidad declara que ese matrimonio nunca existió. No es equiparable, entonces. Es como la nulidad antigua de Chile. Pero no es una figura jurídica que de aquí para adelante no hay matrimonio, sino que... Nunca hubo matrimonio. En el hecho del matrimonio, por vicio en el consentimiento, por algún impedimento que tenían las partes, ese matrimonio nunca existió. Y eso es la declaración de nulidad. Entonces el Papa lo que dice es que las personas, ¿qué quieren y qué necesitan hoy día? Que rápidamente les digan, bueno, mi matrimonio es nulo o no es luno. ¿Qué pasa con los niños nacidos de un matrimonio que nunca existió? No, los niños evidentemente tienen su filiación, son hijos y siempre van a ser... Pero no es tan evidente, es una excepción que se hace como se hacía también en la ley civil en Chile, en la antigua nulidad. No, pero eso hoy día está totalmente claro. O sea, un hijo es siempre un hijo para todos los efectos. O sea, una cosa es que el matrimonio no haya sido existente desde su consentimiento y otra, la relación que tienen los padres con los hijos que es determinante y totalmente existente. Alejandro, quería llevarlo a otro tema. Tiene que ver con la discusión por la despenalización del aborto que se está dando en el Congreso. Se conocieron indicaciones que presentó el gobierno y algunos parlamentarios también para de alguna manera perfeccionar el proyecto y hacer ciertos ajustes en algunas materias específicas. Me gustaría saber cuál es la opinión de Voces Católicas respecto a esas indicaciones y si van a mejorar el proyecto efectivamente o sigue siendo un mal proyecto. O sea, hay que decirlo con todas sus letras, el proyecto de ley de aborto es un mal proyecto porque las causales que están invocadas originariamente son falsas. O sea, las tres causales no constituyen realmente una justificación del aborto en ningún sentido. Ni la violación, ni ninguna de las que se invocan. Y por lo tanto nosotros creemos que efectivamente en la práctica Chile no necesita un aborto. Un país que asesina a personas inocentes en el vientre de su madre no tiene futuro. ¿Hay alguna causal que sí lo amerite? Porque usted dice las causales de este proyecto. ¿Hay alguna causal entonces no invocada? En nuestra opinión creemos que no hay ninguna causal que justifique un aborto. Y particularmente estas han sido presentadas como una suerte de supercausales y la verdad es que no lo son. No lo son porque en los hechos, por ejemplo el doctor Becker, no sé si lo han escuchado, ha explicado muy detalladamente cómo y por qué estas causales en la práctica no tienen ninguna realidad ni realismo. O sea, con el aborto nadie gana. Alejandro, a propósito del aborto, sabemos que como parte de la celebración del jubileo el Papa va a dar una suerte de perdón con requisitos un poco más laxos a las personas que hayan cometido un aborto. Que estén arrepentidas los va a poder perdonar cualquier sacerdote. Entiendo, si no, corríjame. En el entendido en que el aborto es un pecado muy grave y que de hecho su ejecución implica excomunión inmediata. ¿En esa lógica? Bueno, en primer lugar, por el delito de aborto no hay excomunión. ¿Ah, no? No, no hay excomunión por el delito de aborto. ¿Por qué? Porque en el fondo en la confesión hay dos fueros, el foro interno y el foro interno. Evidentemente hay una persona que comete un pecado que es delito en el caso del aborto. Evidentemente que la persona va arrepentida del pecado que cometió. Tiene consecuencias civiles dependiendo de quién se trate. Y ordinariamente el delito de aborto estaba reservado al ordinario del lugar. Es decir, el obispo diocesano. Delito canónico hablamos. Y la confesión, va la persona a confesarse, confiesa el delito de aborto. Y eso queda exclusivamente reservado para ser absuelto por el ordinario del lugar, el obispo diocesano. Bueno, en Santiago en particular, en la diócesis de Santiago, que es la información que yo conozco, hace ya varios años el arzobispo autorizó a los párrocos, delegó su función, para que ellos pudiesen también absolver a las personas que estaban bajo este pecado y no tuviesen que recurrir al ordinario del lugar por la dificultad. Entonces, ¿cuál es la novedad de lo que va a decir el Papa? La novedad de lo que hace el Papa es precisamente recordar una práctica en la iglesia que precisamente no hay ningún pecado que no se pueda perdonar y que en el ámbito del fuero interno, que es el tema de la constrición y lo que entrega el perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia, se le confiere en este contexto el Papa, recuerda que es una práctica que la iglesia realiza para que las personas no tengan ningún temor de acercarse a confesar este pecado. Tengo una duda final, pero ¿qué pasa con alguien que no se arrepiente? ¿Alguien que perjudicó? Ah, no, no se lo puede absolver. Y entonces, ¿cuál es la pena asociada canónicamente a la realización de un aborto? Bueno, desde el punto de vista del sacramento de la confesión, el sacerdote se hace cargo y el ordinario es el lugar del fuero interno. Si no hay confesión. Porque en el fondo, y aquí hay un tema que es bien distinto a las materias civiles. Desde el punto de vista de la penitencia, lo importante es la conciencia de la persona. Yo no puedo empujar la conciencia de una persona hacia donde la persona no ha llegado. Le puedo mostrar ciertas líneas, directrices, pero el que tiene la conciencia de lo que hizo bien o mal es la persona y es un lugar sagrado. Digamos, no es que el sacerdote se ponga a pontificar cuando la persona le está contando algo como eso. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Muy bien, pues. Buen día. Gracias. Gracias.